Y arrancan con la velocidad de Calemón en Flash de TV Cable y Cone, toma la delantera. Una cabeza de ventaja, primerita, tercera, la bullaveza, corre a dos cuerpos y medio, más atrás, seductora y secretario. Cone adelante, medio cuerpo de ventaja, primerita, la bullaveza corre a cuatro, a nueve, seductora a su costado, secretario. Faltan 750, Cone adelante, una cabeza de ventaja, primerita, la bullaveza corre a cuatro cuerpos, secretario corre a ocho, a diez, seductora. Faltan todavía 550, Cone, un cuerpo de ventaja, primerita, la bullaveza a cuatro, a seis, secretario, a diez, seductora. Van a girar la última curva, Cone adelante, movida, primerita en el segundo lugar, tercera, la bullaveza, cuarto, secretario. Faltan 200, Cone adelante, tres cuerpos a primerita, tercero, secretario, faltan 120, Cone, tres, cuatro cuerpos, de punta a punta. El invicto, Cone, primerita, secretario, la bullaveza, seductora.